Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo resolver un sistema de ecuaciones con tres incógnitas mediante el método de Gauss. Vamos a ver que es un método en el que lo único que vamos a hacer es muchas veces el método de reducción ese que habíamos hecho anteriormente en los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Mira, tenemos tres incógnitas, tres ecuaciones, método de Gauss. ¿Cómo vamos a trabajar el método de Gauss? Con el método de Gauss lo que buscamos es hacer reducción para ir quitando los incógnitas. Si os fijáis en el método de reducción lo que hacemos también es ver de qué manera multiplicando una ecuación por un número podemos eliminar una incógnita mientras que luego lo sumemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar por un lado la primera y la segunda ecuación y luego, más adelante, cuando la tengamos reducida a una de las incógnitas, reduciremos la misma incógnita con la primera y la tercera, por ejemplo. Fijad, escribo la primera ecuación y la segunda. ¿Vale? 9x más 3y más z es igual a 25. Yo acabo de decir que lo que vamos a hacer es un método de reducción. Pues yo, por ejemplo, me voy a quitar esta x de aquí debajo. Si quiero hacerlo con el método de reducción es tan sencillo como multiplicar por 9 toda la primera y sumarlo luego a la segunda. De tal manera que si multiplicamos por menos 9, entonces se quedará menos 9x menos 9y menos 9z es igual a menos 81. ¿Vale? La otra la pongo aquí tal cual, 9x más 3y más z es igual a 25. Y ahora, la sumo. Fijad, lo que voy a hacer es eliminar la incógnita de la x. ¿Por qué? Porque esta se cancela y se quedaría menos 6y menos 8z es igual a menos 56. ¿Vale? Ya he conseguido, por el método de reducción, quitarme la x en la segunda ecuación. Pues ahora, una vez que ya hemos hecho esto, vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, con la primera y la tercera. ¿Vale? Cuando hagáis los métodos, pues siempre tenemos que hacer 2 y 2. ¿Vale? Ya sea la primera con la tercera y la primera con la segunda. O la segunda con la primera y la segunda con la tercera. ¿De acuerdo? Siempre va a haber una fija con la que vamos a trabajar con las otras dos. ¿Vale? Yo en este caso trabajaré primera y tercera y primera y segunda porque como tenemos la x sola, siempre que tengáis una incógnita sola es más fácil de trabajar. Igual, escribo las dos ecuaciones. x más y más z es igual a 9. Y esta sería 4x más 2y más z es igual a 1. Quiero reducir la misma que he reducido antes. ¿Vale? Antes había quitado la x. Pues ahora voy a hacer lo mismo. Pues voy a intentar quitar esta x de aquí. ¿Cómo? Pues en este caso multiplicando por menos 4, ¿no? Porque si esto fuese un menos 4 a la hora de sumar, se va a cancelar esa ecuación. Así que esto se queda. Menos 4x menos 4y menos 4z es igual a menos 36. 4x más 2y más z es igual a 1. Y ahora, a la hora de hacer la reducción, esta se cancela y se nos va a quedar. O sea, menos 2y menos 3z es igual a menos 35. Fijaros que tenemos ahora. Hemos quitado otra x y tenemos una segunda ecuación que tiene y, z, y, y, z. Así que vamos a hacer el sistema de ecuaciones de toda la vida con dos ecuaciones y con dos incógnitas. Eso es lo que realmente estamos buscando. Estamos buscando quitarnos una de las incógnitas para que cuando nos queden dos ecuaciones con dos incógnitas lo podamos resolver por el sistema habitual. Bueno, visto que estamos haciendo reducciones, yo me acabo de dar cuenta de que aquí hay un menos 6 y aquí hay un menos 2. O sea que si multiplico toda la de abajo por menos 3, podríamos cancelar y haríamos una vez reducción. No es obligatorio partir de aquí hacerlo por reducción, lo podéis hacer por el método que os de la gana. Lo que pasa es que considero que esta es bastante más sencilla. De tal manera que menos 6y menos 8z, esta se queda como está, es igual a menos 56, ¿vale? Y esto será, si lo multiplicamos por menos 3, esto se queda. 6y más 9z, ¿vale? Se nos quedaría que menos 3 es 9, es igual a menos por menos más 105, ¿de acuerdo? Fijaros, ya vamos a sacar la z, esta se cancela, 9 menos 8 se quedaría z, z es igual a 105 menos 56. Y esto queda, 105 menos 56, 49. Ya he sacado la primera de las incógnitas, que sería 49. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues me voy a venir a cualquiera de ellas donde tengo i y z, así que yo ahora digo. Menos 2y menos 3 por 49, tiene que ser igual a menos 35, ¿vale? Lo sustituimos. Menos 2y es igual a 49 por 3, que esto se nos queda 147. Menos 147 es igual a menos 35. Menos 2y es igual a menos 35 más 147. Por lo que i es igual a menos 35, partido de menos 2. A ver, a ver. Se quedaría 112, ya no lo había puesto. Partido de menos 2 y esto se queda 56, ¿de acuerdo? Así que ya sabemos que la z es igual a 49, que la i es igual a 56. Y ahora nos quedaría sacar la x, todavía no hemos acabado. Nos venimos a esta, que es una cualquiera, podéis coger esta y esta, pero está bastante más fácil. Y solo nos quedaría sacar lo que vale. x más la i que vale 56, más la z que vale 49, tiene que ser i cuadrado a 9. De tal manera, que x es igual a 9 menos 56 menos 49, me sale que x es igual, vamos a por ello, 9 menos 56 menos 49 menos 96. Y x es igual a menos 96. Y ya tendríamos resuelto nuestro sistema de ecuaciones por el método de Gauss, ¿vale? No es más que hacer reducción sucesivamente hasta que ya tengamos un sistema normal, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente. ¡Venga, hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!